hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho de pasas que es una auténtica delicia y muy fácil de hacer mezclar hornear y presentar si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos 220 gramos de azúcar 120 mililitros de aceite ralladura de una naranja un yogur natural y mezclamos todo bien una vez lo tenemos pasamos por un colador harina y la levadura la tamizamos lo mezclamos todo bien hasta que nos queda una masa así la añadimos 150 gramos de pasas y mezclamos de nuevo y ahora tenemos listado la reservamos y vamos con el molde este que vamos a utilizar es de 28 centímetros levantamos con mantequilla nos por volvamos con un poquito de harina lo movimos un poquito y ya lo tenemos listo vertemos la mezcla ponemos algunas pasas por encima perfecto y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que delicia no me digas no me digas lo sacamos y la dejamos enfriar una vez está frío del todo pasamos un cuchillo por el borde y con la harina y la mantequilla que hemos puesto en el molde nos sale perfectamente fijaos ponemos la mano encima damos la vuelta sacamos el molde ponemos un plato igual a la así de bonito que da mira y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro que esponjoso y que tostado por arriba es una maravilla mira, 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 mira el que pinta, me hace la boca agua es una pasada, muy fácil de hacer y está riquísimo, os aconsejo que lo hagáis y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí, probarlo si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao